Es querer, no dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día fuimos al antes, quizás, eso olvidado ya. Son donterías, de hombre a hombre, no vas a dar como eres, puedes llevarla de amor. No tendrás que dejar de hombre a hombre, no te la dejes mirar, no te la dejes mirar. Vale la pena, de hombre a hombre, no vas a dar como eres, puedes llevarla de amor. No tendrás que dejar de hombre a hombre, no te la dejes mirar, no te la dejes mirar, no te la dejes mirar. Vale la pena, de hombre a hombre, no te la dejes mirar. No tendrás que dejar de hombre a hombre, no te la dejes mirar. ¡Gracias! 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 ¡Sí, Pedro! ¡Bravo! ¿Qué tal esa noche entre los brazos caí en la real paz? Casas de hambre en mí los que se robó. Y en este romero sobre tu palma. ¡Bravo! Haciéndome tu vida, me servió. ¡Bravo! ¡Aguien que el robo es el amor! ¡Que vuelve a quien lo toma! ¡Mamila! ¡Luela forma! ¡Pobre mundo! Y quiero echar la paz Que tripa no más Porque te enseña a mi larga Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve aquí en loco Amiga, hay que ver cómo es el amor Amiga, hay que ver cómo es el amor Guajando lentamente tu vestido Y tú no me dejaste ni hablar solamente suspirar este necesito abrázame más fuerte más olvidarte no sentí desengañado solo me dio frío tu calor lentamente te soñé entre mis brazos y mi es va de quieta por favor la vida hay que ver cómo es el amor que va de aquí que va de aquí a mi la noche por maloma por el mundo y que voy a charlar la paz que fui maloma por querer ser navidad navidad Hay que ver cómo es el amor que vuelve aquí en la autora A mi lado, paloma, no me pongo y quiero charlar A mi lado, paloma, no me pongo y quiero charlar A mi lado, paloma, no me pongo y quiero charlar ¿Cómo están? Buenas noches para todos, amigos, grandes y pequeños que vinieron a verme esta noche Muchísimas gracias por estar aquí Dios los bendiga por este regalo de su presencia, de su amistad, de su cariño Yo me desbordo de alegría, de sentimiento, de poderlos ver, de poderlos escuchar, de poder palpar ese corazón que vibra esta noche Con toda nuestra música y con todo lo que les venimos a presentar Este es un concierto bien especial porque es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en Querétaro Y en este maravilloso escenario que tiene tanta historia, que tiene tanta evocación y tanta nostalgia Porque aquí en este maravilloso escenario también estuvo parado don José José Casi por última vez Aquí unidos México y Colombia a través del mismo sentimiento Y todo un continente también unido a través de la tecnología Que nos apoyan, que bonitos los detalles de nuestro club de fans Oficial, muchas gracias Un beso para todos Pues vamos a seguir inamizando nuestro concierto A seguirles cantando con el corazón, con el alma como ustedes se lo merecen Y nuevamente muchísimas gracias a Dios y gracias a ustedes que me permiten estar aquí esta noche, este día Gracias ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El único heredero! ¡El único era sufrir! Dicen que soy un payaso Estoy muriendo por ti Y tu nombre es mi caso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha vedazos Dicen que soy un payaso Porque toda mi noción Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que va buscando nada En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Pero que voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tu no le haces mi caso Dicen que soy un payaso Que te ríe hasta el amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Que te ríe hasta el amor Que vas tirando a tu paso Dicen que soy un payaso Que te ríe hasta el amor Que no tengo ni valor Para pegarme un palazo Que te ríe hasta el amor Que te ríe hasta el amor Que te ríe hasta el amor Pero que me odiaste Que te ríe hasta el amor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En tus manos yo aprendí A beber agua Fui borrón que se quedó Besó en tu caula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me das Fue tan poco y sin embargo Yo me amaba Fue un canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El bruto alinado Como que un día nuevo se da Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada Y nunca hay nada Y nada me va a dar Dejame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día puede Lo que un día puede o será Ya no encuentras ¿Vas a buscarme? No tengo nada ¿Vas a buscarme? No tengo nada No tengo nada A mi sombró mi ontaridad El alabé Debe ver ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Manue, Manue, Manue, Manue! ¡T ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ya conoces mis defectos, si anduve con este y con aquel, con esta y con aquella, con esto y con aquello, me vas a deshacer de mí. No, no digas nada, lo comprendo, que temes que un hombre como yo, te va a hacer mucho mal, y eso no es cierto. Yo he llorado de acá para allá, fui de hoy sin medida, pero te juro por Dios que nunca llorarás. Por lo que encontré de mi vida. ¡Bien! 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 Por lo que encontré de mi vida. Yo he llorado de acá para allá, fui de hoy sin medida, pero te juro por Dios que tú no pagarás. Por lo que encontré de mi vida. ¡Bien! 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 ¡México, te amo! Muchas gracias. Gracias. En serio, ¿qué es que me importa? Eso que dicen de ti. Pero tu corazón, ¿quién te debe derribar? Si eres todo para mí, ¿acaso vas a rendirte? Por lo que hablen los demás. Es en él y tal vez, yo jamás renunciaré al amor que tú me das. Si acaso voy a ganarte más, cuanto más te desprecien más, cuanto más tengo que tener más. Si se cruzan delante, te dejo amarte más. Y si nunca me acertan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte, yo he de quererte más. ¿Acaso no te arrepientes? ¿O lo que pueda pasar? Si es conmigo y para mí, con quien tú quieres vivir, ¿qué te importan a los demás? ¿En serio crees que me afectan? ¿Que me insistan de tardar? Y lo pienses con razón, y en el mundo razón, para dejarte de amar. Si acaso va a ganarte más, cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más, si se cruzan delante, ser tu amante más. Y si nunca me acertan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte, yo he de quererte más. Cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más, si se cruzan delante, te dejo amarte más. Y si nunca me acertan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte, yo he de quererte más. Cuanto más te desprecien más, cuanto más te condenen más, si se cruzan delante, ser tu amante más. Y si nunca me acertan más, si además te sentencian más, no me importa mi suerte, yo he de quererte más. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y que sientas con él, lo que en su diablo sentías contigo. Pero lo todo, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo hablando del mundo. Y aquellas cosas no podrán volver. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso. Llorando de alegría, ay, no de miedo. Y dudo que te pasen cuáles con él. Pero lo todo, conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo hablando del mundo. Y es que lo dudo, porque hasta veces me has llorado con un beso. Llorando de alegría, ay, no de miedo. Y dudo que te pasen cuáles con él. Igual con él. Igual con él. Igual con él. ¡Gracias! 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 Yo siento un firme y me estremezco si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento del mal que haya hecho si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a jugar tus lágrimas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. ¡Gracias! 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 muchas gracias, gracias a todos, quiero hacer un paréntesis bien especial porque nosotros en el trabajo que tenemos, ah mira que lindo, claro, vamos a tener un espacio para recibir todos los detalles para saludarlos, gracias por todo ese cariño, tan inmenso que más puedo yo hacer que agradecerles, ah mira ya me comprometieron por aquí, ahí me van a tener entonces, si me permiten ahora sí explicarles el paréntesis que quiero hacer en el concierto y exaltar esto que nosotros hemos hecho ya como trabajo propio en la discografía de Manuel José en el año 2016, la disquera Universal Music creyó en mí, en mi talento y firmó contrato de exclusividad aquí en México y gracias a eso pues presentamos en el mercado el primer disco que fue Herencia Romántica que nosotros trajimos con el talento desde Colombia para ustedes con nuestras canciones ya inéditas, canciones totalmente nuevas del cual vamos a presentar ahorita un par de temas que quiero compartir con ustedes, eso es lo que quiero también exaltar y el otro disco que presentamos fue Dos Generaciones, El Mismo Sentimiento que es el mismo nombre que lleva pues toda esta gira, este recorrido maravilloso por todo el país, es un homenaje a Don José José en formato sinfónico grabado en vivo, un concierto en vivo en Ciudad de México así que bueno aquí va a estar disponible el trabajo para que ustedes me lleven a sus casas en forma de disco y Dios les bendiga por eso, muchas gracias vamos a firmar este disco para Axel y vamos a continuar entonces con nuestro repertor te queremos mamá y te queremos 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 mamá y te queremos No me digas nada, no cerco, no cállate Basta la mirada de tus ojos para comprender Apóyate en un hombro como antes Y olvidemos todo, todo, todo Y empecemos otra vez Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, 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 silencio Silencio, 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 silencio Silencio, 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 silencio y empezamos a dar Silencio Silencio Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio Silencio Que lo importante sea yo suelto Silencio 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 Te amo, porque eres prohibida, por eso, por eso, te amo, porque me he dado cuenta que no me importa que nos descubra, vivir con mentiras, sufrir cada día y siempre esperando, si no se lo dices tú, se lo voy a decir yo. Me estoy cansando, escondiendo este amor que yo siento por ti, que nunca te agarro, vemos el paso, apenas ese es un comienzo mío. Para dejar a ese hombre que no ha sabido hacerte feliz, deja ya a ese hombre que no te conviene, mira ya a los ojos, dime si lo quieres, y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí, deja ya a ese hombre que robó tu vida, no se firma verás, sin que a ese marchiva, deja que el jardín de este amor no le está, deja de sufrir, venga a mí. Tú lloras y yo sufro en silencio queriendo ser dueño de ese amor que me estrecia y te miro de lejos, y tu boca cobarde con sus tiros y anhelos, se calla y me dan ganas de gritar de la distancia. Yo jamás seré el camino en tu vida, seré como el viento que siempre me abriga, volverás, volverás a sentir de mujer, con el amor que yo te deje. Deja ya a ese hombre que no te conviene, mira ya a los ojos, dime si lo quieres, y si no es así, ¿por qué a mí me escondes? Sufriendo en silencio, pensando en mí, deja ya a ese hombre que robó tu vida, no se firma verás, sin que a ese marchiva, deja que el jardín de este amor florezca, deja de sufrir, venga a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Gracias. Vuelve, por favor, como estés, como será, que a nadie le importa, aunque te hayas manchado de pronto, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pegado, vuélvetelo, ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, lo has ganado. Ya no ves que sin mí soy hombre ha acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que sólo tú me has dado, de piedad de mí. Vuelve, aunque vengas de Dios, sabe dónde aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que hagan, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado, vuélvetelo, imploro, porque estoy desesperado. Desesperado, decidido a aceptar lo que sea, lo has ganado, ya no ves que sin mí soy hombre ha acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que sólo tú me has dado, de piedad de mí. Desesperado, decidido a aceptar lo que sea, lo has ganado, ya no ves que sin mí soy hombre ha acabado, sin ganas de vivir. Desesperado, necesito tu cuerpo caliente a mi lado, para darme esa fuerza que sólo tú me has dado, de piedad de mí. ¡Gracias! Brush comaba. ¡Gracias! ¡Bullísimas gracias! ¡Bravo! ¡B 2025! ¡Te queremos, Manuel! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Gracias! Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempos el amor Y el último que tuve con horror En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le jade Que no se fuera Y que eso a Dios dejó a mi corazón Sin ti Íbamela Que anduve por aquí De mal en la Llorando Sin poderme la olvidar Que hasta no me la vienes recordar Su juramento Perdón No me quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuentas de atrás Lamento contra mi alma Pero yo No la recuerdo No la recuerdo De mal en mal Llorando Sin poderme la olvidar Gastándome la piel En recordar Su juramento Perdón 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 No me quisiera lastimar Tal vez Lo que me cuentas sea verdad Lamento contra mi alma Pero yo No la recuerdo No la recuerdo No la recuerdo Muchas gracias Gracias, amigos. Muchísimas gracias. ¡No, Elena! ¡No se peguen! ¡No te respondes, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! Decir que este amor es prohibido, que tengo cuarenta y no veinte, que yo soy otoño en tu vida, y tú eres tú, sé, grita, mela. No saben qué guardo en el amor, que cuando te miro te quemas. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Y toma mi paro, camina conmigo, mirando de frente. No importa qué amigos lo entiendan, Y que por lo bajo promete Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanto inocencia No saben que no es de los secretos Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que entra y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Te queremos mamá Te queremos mamá Te queremos mamá Te queremos mamá Que queremos mamá Que queremos que queremos Que eres queretano Mayor y veinte Tanto como los quiero yo a ustedes dando como quiero yo a ese gran país, muchas gracias, en mi corazón están. ¿Qué difícil es cuando las cosas no van bien? Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la pereza del amor, el resuelto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. ¿Qué difícil es hablar de uno comprender, conversar lo mismo y empadarnos otra vez? ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo sin decirme que al momento me vas a quitar la vida si me voy? Hoy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo, y que me voy de tu lado porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo, tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para poder curar nuestras vidas, tiempo para poder curar nuestras vidas, siempre para poder curar nuestras vidas, tiempo para poder curar nuestras vidas, siempre para poder curar nuestras vidas. Y, por qué difícil es hablar de uno comprender, conversar lo mismo y empadarnos otra vez, ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo sin decirme que al momento me vas a quitar la vida si me doy? Pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo que me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres Por qué no quiero Unidad que a mi opinión es una de las canciones románticas más bellas escritas por el señor Adam Torres, un gran amigo, a quien saludo también desde aquí agradeciéndole por ese cariño que expresó a través de su música, a través de sus canciones y esa amistad que me ha brindado. Aquí a todos los compositores hay que exaltarlos porque son los que tienen ese don maravilloso de la inspiración para que podamos vivir esto a través de sus canciones. Y esta gran canción para ustedes es almohada. Amor como el no es, como hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se escondar, tú duermes conmigo. Todas las noches te quedas callada, sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres bendita, todo mi tesoro. A veces regreso, borracho de angustia, te lleno de besos y caricias mustias, pero estar dormida no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, hazlo yo despierto. Tú no estás conmigo, tú no estás conmigo, tú no estás conmigo, solo estoy en mi almohada. A veces te adoro. A veces te adoro. A veces te adoro. A veces te adoro, callado y ausente, supo en silencio, como tanta gente. Quisiera gritar que te vuelvas conmigo Que siempre estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa en los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Me lleno de besos y caricias gustias Pero esta dormida nos sientes caricias Me abrazo mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estoy Solo estoy Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor ¡Bien! ¡Bravo! 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 Muchas gracias amigos Gracias Y un abrazo mi corazón para todos ustedes Muchas gracias ¡Bravo! ¡Te queremos Manuel, te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡No! ¡Manuel! ¡Ra, ra, ra! ¡Te amo! ¡Bravo! ¡Viene una fe para que estaban las86 jacia Черgya cuando quiera trabajando† Una fe para que ella se pago ni mepí robando† El cuerpo de pilar vinoá que pare que ya está cansado† Una fe para que ella te tenga que pagar muy caro† Por no saber decir no, a la ansia de llegar más alto, seré quien todo lo vio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un poco al que nadie lo puso, solo los años. Un día llegará que ya, no tenga que seguir contando, entonces yo te cañaré y ya te quedaré callado. Un día llegará quizá, de tanto que cante, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo vio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un podro al que nadie lo puso, solo los años. Yo seré un hombre que en gordo más, un viejo gargantz cansado, echando a las palomas, paz. Seré un sueño que sí se cumplió. Seré un sueño que sí se cumplió. Seré un sueño que sí se cumplió. Ya no pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no empieza Si ames un brillo de todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Vengo en la vida con quien viví Amor y amar, ya nunca más estaré Solo que viví, se podrá ver Se dañe, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que me había llegado Mil gracias por tanto y por tu amor Vivo enamorado, hoy enamorado Qué feliz estoy Ya no lo he olvidado, no lo he pasado Ya no lo he olvidado, no lo he olvidado Solo que viví Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que me había llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy enamorado Que feliz estoy Ya no lo he olvidado, no lo he pasado Ya me dije adiós ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!